Ah, Milhouse montó dos veces al elefante y lo vio una. Sí, pero le pagamos cuatro dólares. Bueno, eso fue cuando todavía no subíamos el precio. Bajo nuestra nueva estructura de precios, su cuenta llega a un total de, ah, setecientos dólares. Ahora, como ya me pagaron cuatro dólares, me deben solo seiscientos noventa y seis dólares neto. Salga de mi casa. Este pueblo está lleno de pobres diablos.